Tengo una luna Caracolas donde escucho el mar Tengo una playa donde juegan las sirenas Y una montaña donde puedo hablar con Dios Tengo un naranjo que rebosa primavera Y entre sus ramas canta un ruiseñor Pero no tengo, pero deseo Pero me faltan Las almas que te hagan fijarte en mí Miradas que no puedas resistir Besos que te obliguen a transigir Tácticas de guerra Tácticas de guerra Tengo la suerte en la palma de mi mano Y una guitarra en las cuerdas de mi voz Tengo un planeta que he comprado en las rebajas Y un dulce sueño donde caben dos Tengo el tesoro de la isla del tesoro Y una escritura de un palacio de cristal Y una cajita donde guardo mis secretos Que si me quieres te voy a regalar Pero no tengo Pero deseo Pero me faltan Las almas que te hagan fijarte en mí Miradas que no puedas resistir Besos que te obliguen a transigir Tácticas de guerra Tácticas de guerra Pero no tengo Pero deseo Pero deseo Pero deseo Pero me faltan Las almas que te hagan fijarte en mí Miradas que no puedas resistir Besos que te obliguen a transigir Tácticas de guerra Tácticas de guerra Tácticas de guerra Leis yvedades que no Euh셔서 Leis yvedades que no Trinity Novio La Hermana Odie Leis Leis Odie Per taxpayers